Bueno, señores, o se va a producir una gran reconfiguración en esto del tema del tráfico de sustancias ilícitas, o sencillamente no va a pasar nada y se mantendrá una sucesión normal. ¿Quién sabe? Porque se ha capturado a un peso pesado. Estamos hablando de ese señor Mayo que durante muchísimos años ha estado incidiendo en este mundo tan oscuro, tan extraño, pero que no es ajeno para nada porque mantiene tantas conexiones y tanto funcionamiento a nivel de economía que no deja de ser muy importante. Para analizar lo que pasó, fue una captura, fue traición, fue una entrega, ¿qué ocurrió con el señor Mayo que también cayó con otro joven, Guzmán, hijo, ¿verdad, Aneudi Santos, de aquel señor que está preso en los Estados Unidos cumpliendo muchísimos años? Entonces, Aneudi Santos nos acompaña, que es casi el biógrafo de República Dominicana del señor Mayo. Señores, yo voy a entrar con una idea bastante contundente al inicio de este comentario, al inicio de estos 30 minutos, porque Mario Herrera escucha lo que se acaba de producir con la captura del señor Mayo. Escuchen, señores, la contradicción en los términos que se está dando. ¿Qué es lo que suele ocurrir con las, esto es histórico, ¿qué es lo que suele ocurrir con una figura del mundo de la venta de sustancias ilícitas cuando es atrapada? Lo que suele darse casi siempre, bueno, yo diría que siempre, es un proceso de negociación con las autoridades. No voy a entrar a detallar cómo es ese proceso, porque acá en República Dominicana, evidentemente, muy poca gente conoce el protocolo, la burocracia de un proceso de dar información a cambio de condenas reducidas. Pero bueno, lo que ocurre siempre es que tú te conviertes en un informante. Aquí viene lo grande, entonces. Aquí viene lo iconoclasta. Acaban de capturar al señor Mayo. Mario, cuando tú capturas a una figura de estas, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú buscas cuando tú le procuras información? Si tú fueras, por ejemplo, un fiscal, etcétera. Bueno, lo que tú procuras es escalar. Porque incluso, de cara al fiscal que lleva el caso, es un asunto de estímulo de que, wow, en esta investigación que llevamos a cabo, hicimos que cayera la cabeza de fulano de tal. Eso es un asunto incluso hasta de ego. Pero ¿qué pasa cuando a quien tú capturas es la cabeza? O sea, al que tú capturas, en este caso, ese individuo no tiene a quién mirar hacia arriba porque él era la cima. Entonces, por eso le decían, o sea, en México le decían el grande. No era por un asunto de, digamos, de megalomanía. No, es que era la realidad. Es el grande que durante casi 60 años, oigan bien, casi 60 años se mantuvo operando en las sombras. Y yo voy a dar un dato. Cuando ustedes se van al circuito de periodismo independiente en México, oigan esto, una gran parte de la crítica, si no todas, del análisis político de México en el circuito de periodistas independientes, gira en torno a la relación de ese señor con los presidentes. O sea, óyeme bien, cuando tú vas al análisis político de México, una carga importantísima de esos periodistas que no son de Televisa, etcétera, pero que igual son conocidos, gira en torno hacia el señor Mayo, tal decisión que tomó López Obrador le hace bien. Pero así con los anteriores. Recordemos el caso de Paco Stanley cuando Mayo visitó el set, visitó el set del programa, y eso yo te lo mandé del corte, que Paco Stanley, que era como el Freddy Verasgoico de México, le pasan un papelito, un papelito, parece que son varios, porque el que yo vi, le pasan un papelito, él, una persona saludándolo, y salta él, señor Mayo y su familia que están aquí, favor no leer esto en público. Y salta un amplio, dice, el señor Mayo no está aquí. Miren ahí que no está aquí. En fin, entonces, ahí hay un, ahí hay un dilema, porque lo captura, o sea, está en manos de las autoridades norteamericanas. Pero qué información va a dar el Mayo, va a dar, va a dar señor Mayo, qué información va a dar si se supone que cuando tú capturas a alguien, tú vas por la cabeza, él es la cabeza. O sea, es un individuo que, para que tengan una idea, cuando aquel señor de los cielos estaba en su cúspide, al socio, al socio de señor Mayo, se le ocurrió la brillante idea al chaparrito, se le ocurrió la brillante idea de hacerle un tumbe, un buen dominicano de sustancias, al famoso y temido señor de los cielos. Porque el chaparrito es así. Temerario, temerario. Exacto, el chaparrito es el arretado. Entonces, hay un problema, porque tú acabas de tumbarle un asunto de aquello al elemento que está en la cúspide, al rock star de la venta de sustancia, el señor de los cielos, el hombre que innovó en el traslado de la sustancia a suelo americano, bla, 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 bla. Entonces, había que darle para abajo un buen dominicano al chaparrito, ¿no? Al socio y o empleado del señor Mayo, que está preso ahora en Estados Unidos. Eso es lo que más, el código es, le tumbaste, le tumbaste a fulano, al señor de los cielos, en su mejor momento. Eso propició una reunión de la organización de Juárez y la, y lo que en aquel entonces representaba el señor Mayo, que no era todavía propiamente el cartel aquel que él terminó manejando y o haciéndose famoso. Entonces, en esa reunión, el señor Mayo fue a decirle al señor de los cielos, deja eso así, deja eso así, o sea, yo te repongo el dinero. A lo que Amado, ¿no? Amado le responde, no, es que tú sabes lo que hay, esto es un código, esto es muerte, ya dale para abajo. Le dijo, supuestamente, porque esto es un día legendario, Mayo le dijo, no hay problema, está bien, pero ya tú sabes que si tú lo haces, tendrás problemas conmigo. Ellos son amigos, ya eran amigos. No, no, no hay problema. Yo sabes que si tú lo haces, tendrás problemas conmigo. Bastó eso para que Amado dejara eso así. Es para que entiendan. Por ejemplo, aquí hay un reguero de fascinerosos que hablan del tema de la venta de sustancias y lo abordan tomando como epicentro la narrativa del señor Escobar. El señor Escobar vivió durante, vivió, si no me equivoco, 47 años. Aproximadamente, sí. Entonces, este hombre que tuvo poder en Colombia, pero el poder lo volvió loco. Entonces, estamos hablando de un individuo, el señor Mayo, que... Se volvió el calígula de la sustancia. Que durante casi 60 años manejó el negocio. Estuvo detrás de la conformación de la organización de Guadalajara, uno. Estuvo detrás de la organización de Juárez, dos. Y finalmente, porque vienen que... Oigan qué cerebro. Él agarró a Mario, bueno, vamos a fundar la organización de Guadalajara. Vamos arriba. Tan, 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 tan. Vamos a darle. Él estuvo detrás de todo eso. Por eso es que tú ves que a Quintero, cuando lo sueltan inicialmente, ¿para dónde coge? Coge para allá, para donde él, para donde su amigo, el señor Mayo. Luego, ¿sabe Dios qué pasó? Quintero sacó pie, ¿no? Pero cuando cae esa organización, surge la organización de Juárez con el señor amado a la cabeza. También este señor, Mayo, estuvo ahí. Pero cuando, tras aquella muerte rarísima, la del señor Carrillo, ¿no? Ahí es cuando él se decide propiamente a retomar una promesa que él se había hecho por allá por los 70, que era que su región tenía que ser algún día la que dirigiese ese negocio. Pero fíjate que él soportó años, años y años, o décadas, trabajando tras la sombra. Y a principios del 2000, se reúne con su amigo, socio, etcétera, el chaparrito aquel. Y es cuando deciden entonces emprender el tema aquel, de lo que yo llamaría la gesta de Sinaloa. Una gesta que, según datos oficiales, le granjeó al chaparrito una fortuna de más de 14 mil millones de dólares. Tendríamos que preguntarnos a cuánto asciende o ascendía la fortuna del elemento que fue el fundador de todo eso. Este individuo fue el cerebro detrás de las tres principales organizaciones de venta de sustancias ilícitas. Y la última de ellas se convirtió en la más importante del mundo. Y a esto voy a agregar que este señor tenía como una mentalidad brillante y bizarra a la vez para establecer nuevos modelos de negocio dentro del ámbito, lo que se conoce es como la cadena de valor, que es básicamente tú ir capitalizando en cada fase de producción y venta. Te lo digo porque, por citar un caso, el tema de la seguridad. Tú sabes que todos esos elementos necesitan una seguridad. Tienen que estar resguardados. Todos custodiados. Todos. Ah, pues, a quien se le ocurrió hacer un circuito, oye esto, un circuito del negocio de la seguridad para los capos. ¿Quién introduce eso en el mundillo aquel? El señor Mayo. O sea, el señor Mayo no solamente te hacía el tema de la... No, no, no. Bueno, pero aquí se necesita seguridad. Todos nosotros necesitamos seguridad. Ok, yo no sé cómo lo llamaba él, pero ellos tenían un servicio de contratación de seguridad para los distintos carteles, las distintas organizaciones. O sea, él daba seguridad. Te daba ese servicio. Y lo protegía a todos, con un equipo. ¿Cómo tú te... Te controlaba a él. ¿Cómo tú lo pagabas eso? No lo sabemos. Por solo citar una idea de las tantas cosas que este elemento hacía. Estamos hablando, sin duda, sin temor a equívoco, de la figura más importante. No solamente lo digo yo, aunque cuando leí de su perfil dije, no, pero este tipo tiene que ser la persona más importante e influyente de este negocio. Cuando tú te adentras un poco más, tú te encuentras con que en la DEA, por ejemplo, no se habla del señor Escobar. Hay un director de la DEA que dijo en su momento que, sin lugar a dudas, la figura más importante de este mundo era el señor Mayo, entre otras cosas, porque siempre ha estado detrás de la conformación de las organizaciones más importantes de México y del mundo. Dije, la organización de Guadalajara, la organización de Juárez y la propia organización que es la de Sinaloa. En fin, entonces, eso en la primera parte. Aquí usted escuchará mucha gente hablando del señor Escobar, pero todo aquel que pone al señor Escobar en la cima está reflejando una ignorancia inmensa sobre este tema. ¿Sabe qué a mí me parece? Yo comparo el caso del señor Mayo con el de los millonarios que salen, los mil millonarios, porque ya hay que hablar así, que salen en la lista de Forbes. Tú ves a Elon Musk, tú ves a, ¿cómo se llama el dueño de Amazon? Jeff Bezos. Jeff Bezos. Y tú dices, ah, esos son los dueños del mundo. No, señor. Los dueños del mundo no salen en Forbes. Lo dueño del mundo lo ponen a ellos ahí, ponen a Bill Gates ahí. Eso me pasa con el señor Mayo. Que el señor Mayo estaba detrás de todo esto. La persona que tiene poder generalmente no se muestra. Y yo creo que sí, que es el hombre, para mí ha sido el traficante de sustancias ilícitas más influyente que ha conocido por lo menos Latinoamérica. Y más estable, 60 años. 76 años tiene él de edad. Y comenzó, tú me decías, comenzó a los 13 años. Alberto Sicilia Falcón. Exacto. Uno de sus principales padrinos fue Alberto Sicilia Falcón, que hizo historia por allá, por los años 70 en México. Fue como que un rockstar, pero muy fugaz. Él fue el que llevó, el señor Mayo fue el que llevó, que le presentó a Alberto las plantaciones donde las plantas aquellas. Mira, ven a ver esto a sus 13 o 14 años. ¿Qué es lo que tú haces? Mira, yo creo que esto que tú ves aquí te va a gustar, te puede interesar. Y fue el mito cuenta, la leyenda, que el señor Mayo, con sus 14 añitos, le dije, mire, señor. Mira de dónde está influyendo. Entonces, Aneudis, vamos a hablar del hecho en sí. ¿Qué es lo que se dice? ¿Cuáles son las hipótesis, principales hipótesis? Mira, la primera que surgió fue que él se había entregado. Cuando escuché eso, me dije, bueno, para una persona para una persona que su ego hace galas de que nunca ha pisado una prisión, que nunca ha pisado una celda, me hace sentido que se entregue. No es lo mismo que se entregue a que lo capturen. Porque en el proceso de entrega tú puedes decir, no, yo me entregué, a mí no me capturaron. Me dio la bendita gana de entregarme. Pero a son de que se va a entregar. Pero espérate, estoy diciendo, escuche, la primera versión fue que se entregó. Yo reaccioné, bueno, como conozco el mito del Mayo, me hace sentido que para él sea preferible entregarse a que lo capturen. Ahora, una versión que es interesante o más interesante es la siguiente. Ya está confirmado que uno de los hijos del chaparrito, uno de los hijos, y esto está confirmado a nivel, no de México, porque México hasta el momento de la filmación de esto no ha dicho nada. Pero bueno. Se enteró por una llamada. No lo involucraron porque se involucran a México. No lo atrapan. Bueno, bueno, sí, sí, sí. Entonces, esa versión ya oficial dice, fulano se fue a entregar. Ok. El hijo del chaparrito se fue a entregar. O uno de ellos. Ok. Está bien. Pero en esa versión aparece la figura del señor Mayo. Y todo el mundo se preguntaba, pero ¿qué busca el señor Mayo en esto? Si fue que el hijo del chaparrito se fue a entregar. Pero ¿qué busca el señor Mayo en el mismo espacio-tiempo del chaparrito? Y los capturan a los dos. Entonces, tratando de buscar explicación a la presencia del señor Mayo cuando se supone que solamente se iba a entregar el hijo del chaparrito y asumiendo que Mayo no lo iba a hacer, entonces echamos mano de lo que está pasando actualmente en esa organización, que es un conflicto por el control de la misma tras la caída en prisión del chaparrito. Y más aún cuando se dice que el chaparrito fue traicionado finalmente por el señor Mayo, lo cual no era del agrado de los hijos. Ahí yo tengo la hipótesis de que el hombre aquel que maneja al cartel o que maneja la organización de Jalisco, esto es una especulación mía, fue quien tiró el rumor, cierto o no, de que el señor Mayo traicionó al chaparro, ¿no? Sí, a esa organización que se llama como su padre, como un padre. Entonces, fíjate que curiosamente el dueño de esa organización de Jalisco, mira para acá, secuestró durante varias horas a los dos principales hijos del chaparrito, lo cual en teoría anticipaba una guerra entre las dos organizaciones más poderosas, la del señor Mayo y la del hombre de Jalisco. Pero también, curiosamente, apenas horas después, el hombre de Jalisco liberó a los hijos del chaparrito y yo particularmente me dije, eso son cosas mías, eso no fue un secuestro. Él los habrá capturado, sí, pero él los capturó para hablar con ellos, para negociar con ellos, porque para nadie es un secreto, y lo ha dicho él mismo, el mismo señor de Jalisco lo ha dicho, el dueño, que su objetivo siempre ha sido el señor Mayo. En uno caso, porque el señor de Jalisco es muy, 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 muy bozarrón, muy bozarrón, como es muy prepotente, muy guau, 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 o sea, a un nivel que tú no te imaginas. Muy bulloso. Bueno, que él incluso hace comunicados al presidente de México. Sí, sí, en Televisión Nacional, el dueño del asunto aquel de Jalisco, a ese nivel, ¿eh? Señor presidente, bla, 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 bla. Un líder de una organización de esas, dirigiéndose a un presidente. Ya tú puedes ver, entonces, ¿qué pasa? Él dijo en una ocasión, voy para Sinaloa, voy para allá, de así. Y el señor Mayo le envió un mensaje diciendo, que esto también fue público, él puede entrar, ahora, yo dudo que él salga. Si él quiere que entre, no hay problema. Ahora, yo dudo que él salga. No bajona. No, no, no fue. No fue. No fue. No, pero tú estás dejando afuera un elemento, Nego. No sé si tú lo vas a tomar ahora. Vamos a ver. Que es el otro hijo de... Del chaparrito. Sí. Ah, no, no, o el otro hijo del señor Mayo, del señor Mayo. No, de Ovidio, que es el otro hijo del chaparrito. Sí. Sí. Que en el 2023 fue detenido. Que se habla, que él es parte, se analiza, los analistas de este tema hablan de que puede ser parte importante de la caída hoy del señor Mayo. Porque el de 2023, que fue detenido, está cooperando con Estados Unidos para reducir su pena. Y más a eso súmale, que ellos entienden que el señor Mayo es responsable de la captura de los votos del padre. Del padre. Entonces, ahí viene un tema. Tiene que meterte en el trabalenguas, si no, no monetiza, papo. Dale. Pero, manejate. Ahí viene un tema. Entonces, tenemos dos versiones. La de The New York Times, de que se entregó el señor Mayo. La de World Trade Journal, que dice que no, que fue vendido por el chaparrito. Ah, eso iba, que te iba a decir que a raíz, voy a dar un dato aquí, a raíz de esa diferencia, el hijo del chaparrito habría convocado al señor Mayo en un terreno neutral. Porque cuando hay diferencias, tú no puedes ir a mi terreno, ni yo puedo ir al tuyo. No, porque te bendito, si no se ponen de acuerdo, te desaparezco. Tenemos que ir a un terreno neutral. Entonces, lo que explicaría la presencia del señor Mayo en ese proceso de entrega del otro hijo del chaparrito, porque es el otro hijo. Bueno, es el hecho de que ese hijo del chaparrito habría convocado al señor Mayo a esa reunión, ahí, en El Paso, Texas. Y es ahí entonces donde se da la cap. Esa es la otra versión. ¿Y tú crees que el señor Mayo va a coger para allá? No sé, pero él estaba ahí. Él estaba ahí. Sería muy ediquidistante del prestigio de la inteligencia del señor Mayo en su operación de haber cogido para allá. Mira, yo... La información, justamente, la otra información que tenemos es que a él, en lugar de ir para el norte, creía que iba para el sur, en busca de eso realmente. Bueno. Y el avión, supuestamente, cogió hacia el norte, para Texas. Y entonces, lo sospechoso aquí es que el chaparrito, desde que empecé en tierra, levantó la mano y se entregó. O sea, que él sabía para dónde iba. Y el señor Mayo es capturado. Escucha bien. Y eso, sumándole la otra versión de que el otro hijo del chaparrito de 2023 está colaborando y es el contacto, guarda sentido de que esa versión, para mí, es la más cercana. Y no simplemente que el señor Mayo se entregara, porque no tiene razón de ser. A mí me parece que el señor Mayo es demasiado inteligente y para mantenerse en este negocio, y con 76 años, es una mente muy, muy privilegiada para mantenerse en esta vaina, señores. Además de tenerlo cuadrado. En MAPS, para mí, no lo tiene. Ese hombre es otro material el que tiene ahí. Yo he visto versiones de algunos expertos. De hecho, vi a uno, me parece que es de la UNAM, experto en el tema de seguridad, profesor en la UNAM. Y él dijo algo que me parece más cercano a la realidad. El señor Mayo, junto a ese hijo del chaparrito, estaban negociando con Estados Unidos hace tiempo. Ambos. Ambos. Pero más por idea, por una idea del señor Mayo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el señor Mayo tiene a un hijo arrestado en los Estados Unidos por este tema. Y él, que tiene diabetes, ya está en el ocaso de su vida, ha decidido, antes incluso se dice, oye esto, que antes de ser supuestamente capturado, vamos a decir la versión oficial, entre comillas, había incluso visto a su hijo. Voy a ver a su hijo y luego se entrega a las autoridades. Y eso estaba perfectamente cuadrado. Y me hace todo el sentido porque el señor Mayo hace tiempo que se estaba desligando de las operaciones de esa corporación de Sinaloa, hace tiempo que se estaba desligando de ello. Es tanto así que él no se identificaba mucho con la principal fuente de ingresos que estaba teniendo estos herederos. El asunto sintético. Sí, del asunto sintético este, que hace muchísimo daño. Es un derivado de aquel poderoso, de aquella poderosa sustancia que altera, sobre todo, muchos de los sentidos. Él no era muy partidario de ello. Eso fue inclusive una gran parte del problema, de la decisión que se presentó en esa corporación de Sinaloa. Pero el Mayo es inteligente. Él fue, perdón, el señor Mayo es inteligente. Fue entendiendo el asunto y fue preparando el terreno para que estos muchachones, pues, sigan las operaciones y se vayan ellos entregando. Para mí, y ya lo digo yo, el golpe que se da con este señor Mayo es algo más simbólico, Neudy Santos y compañeros, que otra cosa. Porque él no estaba en operaciones. Él no estaba en las operaciones. Para mí es un golpe más simbólico. ¿Tú crees que se va a presentar y que una escalada violenta en ese grupo de Sinaloa? Yo no creo. Yo no lo creo. Yo no lo creo porque el señor Mayo estaba preparando ese terreno. Además de que las operaciones de ese grupo del señor Mayo se van a quedar aparentemente en una de sus descendencias, que se dice que es flaco. Otro hijo. Exacto. Hay un hijo gordo que está arrestado, que no puede operar, pero está el hijo flaco. Y se dice que él va a operar o caería en otro señor que es de apellido Valenzuela Valencia. Ahí sería el asunto. Bueno. Hay que hablar, Neudy, del impacto del señor Mayo en la cultura popular mexicana. Ah, eso sí. Tú lo conoces bien. Es el elemento al que se le han hecho más corridos. Ningún otro capo tiene tantos corridos como el señor Mayo. También era un elemento que era ese actor que traía la tranquilidad. Porque cuando se daban las guerras entre organizaciones menores, él usaba su poder para intervenir y normalizar eso. Se dice que, y no quiero, ojo con algo, porque no voy a vender ahora al señor Mayo como un elemento pacificador, sino que él tenía el tino, el tino de que ese gran poder que él tenía, él no lo usaba alegremente. O sea, él no era el elemento que atento a que era el más poderoso, cualquier cosa que pasara iba a recurrir a la violencia. Él no era así. No estoy diciendo que no sea violento. Él era violento como el que más. Pero la violencia, o sea, él podía más negociar. Podía más negociar. Y para que tengas una idea, se dice que la desaparición del macho Prieto, que era como su principal mano derecha, se dio porque el mismo Mayo, el mismo señor Mayo, lo mandó a eliminar. Esto es un mito mexicano que hay, porque ese señor, el señor Prieto, era muy exagerado en la violencia. Era un elemento exageradamente violento. Donde quiera que pasaba, yo recuerdo que en una ocasión, leyendo en YouTube un documental de esos que se hacen fabricados, tú sabes, así domésticos, sobre el señor Prieto, y yo voy a leer los comentarios y me encuentro con uno que dice, está bueno, muy bien muerto, ese infeliz, ese hijo de ese HDP, por el simple hecho de que mi hermano le pasó por el lado de un carro, lo mató. Está bien, porque la muerte de él fue muy extraña. Pero se dice que fue el propio Mayo que decidió salir de un elemento al que el poder se le había ido a la cabeza. Y a Mayo no le gustaban los escándalos. O sea, no le gustaba eso. Hay otro cuento muy bueno, no sé si pasó así, pero dicen que cuando el chaparrito le dio la entrevista a Kate del Castillo, de Sean Penn, él lo citó con la revista en la mano. O sea, el señor Mayo a Chaparrito. ¿Qué es esto? Tú te has vuelto loco. Tú te volviste loco. Coño, tú vas a hacer que yo me pase la vida sacándote de problemas a ti. Dime. Porque las dos veces que él se escapó, esas dos huidas legendarias del chaparrito, quien las orquestó fue el señor Mayo. Tú sabes que también hay otra leyenda en torno al señor Mayo, a Neudis, y es que él estuvo muchísimas veces al borde de ser atrapado en diversos operativos. Entonces, como eso sucedió en tantas ocasiones, se habla de su condición, una condición como que de doble agente. ¿Qué tú crees de eso? No sabría decirte, en una ocasión hablé con un agente dominicano que trabajó en el FBI y me dijo que la clave reside... O que era un agente, no doble agente, que era un agente. La clave reside en que el señor Mayo conoce cuáles son los códigos con lo que operan esta gente de la DEA, el FBI, o sea, los códigos. De tú saber en qué punto tú no pasarte de la raya, etcétera, en fin. A mí me parece que sin lugar a dudas había unos dotes de gran negociador ahí en él. Ahora, que esos dotes de negociador le sirvan para delatar a colegas, esa es aductora la idea, pero, y esto es un ejercicio teórico, pero, y aquí viene el pero, para tú ser el distribuidor más grande del mundo, porque el tema es que representantes de las mafias japonesas e italianas iban allá, él no iba donde ellos. Entonces, estos tipos de Italia, de Japón, de Asia, iban allá donde él, a reunirse con él. Entonces, yo digo lo siguiente. Es un poco difícil que tú seas, en efecto, un doble agente y que eso no te afecte a la hora de tú colocar y vender. Porque si tú eres un doble agente, nada más letal para tumbarte la venta. Porque entonces, el otro que va a comprarte a ti, pues, espérate, pero tú estás diciendo que fulano es un agente del FBI, de la DEA. Entonces, eso es un asunto. Y se me va a vender a mí hoy. Exacto. Entonces, aún así, era el elemento que más sustancia movía en el mundo. Yo no te estoy diciendo que no sea así. Te estoy haciendo un ejercicio retórico. Y me pregunto, si eso es cierto, ¿cómo este elemento podía seguir vendiendo la mayor cantidad de la sustancia aquella a las mafias más importantes del mundo? ¿Cómo lo hacía? Si eso es cierto. Porque yo no quiero sentarme a negociar aquello con un elemento que se dice que es un delator. Ahora, creo, creo que nunca sabremos realmente si él era también un doble agente. Eso es seductor, como tú dices, porque de la forma en que ha terminado el señor Mayo, ha sido en sus propios términos. Definitivamente en sus propios términos. ¿Usted tiene algo que decir, señor Naracayo? No, yo solamente tengo que decir que para durar todos esos años, 60 años, controlando ese negocio y tener una recompensa por su cabeza de 15 millones de dólares. Y creo que eso, sabiendo que supuestamente el mayor perjudicado de eso es la primera potencia del mundo, supuestamente, no creo que haya inteligencia humana en la tierra que se mantenga, que pueda mantener un negocio así. Todos sabemos. O sea, tú ves que hay complicidad. Obviamente. Que hay algún tipo de... En Estados Unidos, ¿cuántos millones de consumidores tiene? Y hay que proporcionarle eso. Y se necesita recepción de esa sustancia cuando entran allá. Claro, claro. Y que el problema es que el señor Mayo cumplía con el perfil perfecto para ser ese, ese ente que moviese eso controladamente y con un perfil bajo. Este señor no parece que tiene ni un ápice de sangre latina. El señor Mayo. Fíjense que todos los otros grandes señores, como el señor Pablo Escobar, siempre tenían esos delirios de grandeza. Sí, como el señor Escobar. Como el señor Escobar. Esos delirios de grandeza, de salir en las primeras planas, de ver las noticias y burlarse de los agentes. Mira, no, pudieron atrapar a hoy. Mira cómo estoy. El señor Mayo, no, siempre se mantuvo bajo las sombras. Uno pudiera hasta pensar, ¿y qué es lo que lo motivaba al señor Mayo de meterse en un negocio tan riesgoso como este? ¿Qué es lo que lo motivaba? Si no disfrutaba de nada, parecía un fantasma. ¿Qué motivaba este señor? En una ocasión, en una ocasión, agentes de la DEA se tiraron a la casa de él por allá en el triángulo aquel de Durango, Sinaloa, en fin, el Dorado. Y un agente grabó un video en la casa del señor Mayo y lo subió a Twitter. Pero él grabó el video y lo subió porque él esperaba encontrarse con una mansión majestuosa. Y para sorpresa de él, se encontró con una típica casa de un clase media cualquiera de México. Unos muebles ahí normales, una televisióncita. Y aquí estamos en la casa del señor Mayo. Miren esto. Una casa normal. Nada de palacete, una vaina con las iniciales de él, nada de él. Entonces. Diferente de aquí, que girón con tres pesos y un búnker. Un búnker con tecnología. No, y entonces esas ansias de estos dos señores capos, de hacerse notar la autenticidad, eso obliga entonces, y también de hacerse con el mayor control de todo, con tratar de tener el monopolio de todo, que eso hace entonces que suba el precio del asunto. Es una de las motivaciones de Estados Unidos decir, ah no, ya le llegó la hora a este pana, hay que quitarlo. Aquí mismo, aquí mismo hemos visto, cuando este señor, el que solía abusar, fue su desgracia. Cuando empezó ese ímpetu de salir, de mostrarse. Y amó su lío con David Ortiz. Bien. ¿Por qué no fue eso? Y claro, y de acaparlo. Él siempre se mostró. Eso, oíeme, el tema, en el tema en ese mundo. Sí, 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 pero hacerle un lío de David Ortiz. Hacerle un lío de David Ortiz, bárbaro. Escúchame, pero yo estoy hablando de mostrar. Ahí te la doy en el lío de David Ortiz. Yo digo, el tema de ser ostentoso en ese mundo es desregla, porque eso es parte del negocio. Si no, tú tienes atractivo para cooptar trabajadores. O sea, ¿de qué te sirve tú pasar todas esas sustancias y ganar todo ese dinero si tú no puedes disfrutar? O sea, la forma de captar, y es una estrategia que utilizan en ese mundo, es ser ostentoso. Usted está yendo bien. Carro del año, discoteca cerrada y competir con un pelotero. Eso es el atractivo. La alternativa, bueno, usted no un WLT, metes a este mundo. Usted va a tener las mismas ventajas si se te han dado. A mí me agrada la hipótesis que planteó Edwin, del investigador que citaste. Pero me agrada por un tema personal, porque yo siempre he dicho que no hay organización más fuerte en el ámbito humano y que sea más influyente en el individuo que la familia. La familia está por encima del Estado y por eso el Estado quiere destruirla. El Estado ve a la familia como ese competidor, ese muro que le impide controlar al individuo. Entonces, cuando tú me dices a mí que el señor Mayo hizo todo esto por el simple hecho de estar cerca de uno de sus hijos, digo yo, siendo intelectualmente responsable, me veo como atraído por esa hipótesis que hace afinidad con un criterio que tengo en el cual entiendo que estoy convencido. No hay nada más poderoso que la familia. No hay nada más poderoso que la familia y la familia tiene mucho peso en este mundo. Y la línea de sucesión generalmente se da familiarmente. Eso también lo sabemos porque, mira, por ejemplo, los hijos del chaparrito, como están reinando todavía. Y nada. Que son incontrolables. Son incontrolables. Como el papá, porque son... La teoría de que el Mayo fue a entregar al chaparrito a mí no me sorprendería. No, no te sorprendería. No, yo voy para con esa. Se pudo... Eso me coordina más porque nada más no es una acción de este hijo, sino lo hago también. Por eso es que yo digo, y me gusta esa, la del investigador, que lamentablemente no tengo su nombre, porque no es mi teoría, de que el señor Mayo ya tenía un tiempo considerable desligado de las operaciones directas de esa corporación de Sinaloa, que es muy grande, señores, es muy grande. Y quizás, muy probablemente, no se va a dar el lujo de pelearse y de haber guerra interna. Eso probablemente no se va a dar. Vamos a ver, porque hay otro socio, se me escapa el nombre ahora, que está inmediatamente después o paralelo a los hijos del chaparrito, que operaba un poco más cercano al señor Mayo. O sea, eran tres realmente, la línea del señor Mayo, la línea de los hijos del chaparrito, y hay otro señor, repito, se me escapa el nombre, que ese señor también tiene vela en ese sentido. Hay un señor que yo te digo que es Valenzuela, Valencia, que se ha hablado, que no es familia del señor Mayo, pero es como si lo fuera, por la cercanía que tenía a nivel de operaciones. Señores, la quinta pata especial aquí con Aneudi Santos, José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz. Suscríbete, comenta, dale a me gusta para seguir creciendo. Y recuerda que estamos en el canal 503 para el Gran Santo Domingo de WING TVO en Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, retransmisión de 8 a 9 de la noche, y también nos vemos por una amplia red de canales de televisión de cable en el Cibao Central. ¡Gracias!